Hola y bienvenidos a TASTE. El pescado picado o surimi en japonés se produce aquí, en Odawara, desde hace un milenio. Nada que ver con los palitos industriales que se venden en Europa. Aquí su preparación es un saber hacer ancestral, hecho a mano por maestros. Estamos en Odawara, entre las montañas y la gran bahía de Sagami, al sur de Tokio. Nos encontramos con Thierry Boisang, un chef francés con estrella Michelin que vive en Japón. Quiere mostrarme las empresas de surimi más famosas y sobre todo su producto estrella, el kamaboko. ¿Qué es el kamaboko? El kamaboko, al igual que el judo, es un arte. Es de una nobleza excepcional, una forma de revalorizar el pescado. Estamos con el maestro del kamaboko, el sensei en japonés. El kamaboko tradicional está hecho de pescado fresco. Con unos pocos movimientos precisos, los filetes se desmenuzan, listos para su transformación. Trabajar a mano nos permite comprobar la calidad del pescado uno a uno y ajustar la temperatura de cocción y otros parámetros. La masa se aligera y es muy importante que tenga esa textura. Odawara disfruta de otra riqueza, el agua de montaña, rica en minerales que impregna la pasta de pescado. Debe ser óptima para darle forma. Según la tradición, se da forma al pescado con un cuchillo sobre una tabla de madera. El kamaboko se cocina al vapor y se baña en agua fría para que esté listo. Espera, Stigil, parece hecho a máquina porque son todos iguales, pero se hacen a mano. Ya veo, ¿lo probamos? No puedo esperar, venga. En los edificios colindantes, elegantes tiendas atestiguan el amor de los japoneses por este refinado plato, que ofrecen como regalo durante las celebraciones. Nos sentamos para degustarlo. Tienes aquí un surimi al horno, otro frito. Ese ha sido escalfado. Y este último es el más popular de Japón. Un kamaboko cocinado al vapor y moldeado en una tabla de madera. El sabor no cambia en absoluto. Es realmente el sabor del pescado. Notamos ese mirin que se añade y que le da un poco de dulzura. Es el típico producto japonés. Es el típico plato de Japón. Tenemos la textura, el sabor. Realmente quiero que la gente descubra este producto. Para mí es extraordinario. Para mí es extraordinario. Para mí es extraordinario.